hola hola bienvenidos a su canal fragancias para vivir mi nombre es gabriela dueñas si tú no me conoces aún yo soy una apasionada del mundo de las fragancias en este canal encontrará reseñas de fragancias unboxing y más bueno chicos y chicas si ustedes son amantes de los perfumes los invito a que se queden a ver este vídeo porque sé que será de tu interés vamos a comenzar hoy en día les traigo 6 fragancias bueno dos perfumes y 4 body mist nuevo lanzamiento 2023 esto sí sería primeras impresiones de cuatro de ellos y dos de ellos ya los he probado así que te voy a dar como una idea más o menos de qué es lo que yo opino de cada uno de ellos y si yo te lo recomiendo pero más después te traeré la reseña más a detalle ok así que vamos a comenzar con ángel elixir de mugler este es un lanzamiento 2023 que es un aroma floral blanco amaderado avainillado dulce floral amarillo atalcado ambarado y balsámico vean esta estrellita saben que a pesar de lo que dicen sus notas de amaderado mis chicas este perfume es más diferente que sus otros perfumes y en sí les siento más un aroma más dulce más con toques florales pero tiende a ser más frutal más floral y más dulce citos nos declara que contiene la nota de pimienta rosa jazmín y la ni lan flor azahar del naranjo sándalo vainilla bourbon y amber extreme ok este aroma es muy delicioso mis chicas huele muy rico la verdad que sí es muy delicioso destacan más esas notas dulces las notas florales blancas si están se sienten pero lo que más destaca en este perfume son esas notas dulces como la vainilla tal vez creo que el sándalo le viene a dar ese dulzor mezclado con la vainilla no lo había visto de esa forma pero yo creo que si mis chicas viene siendo como esa combinación perfecta la pimienta rosa en sí yo no siento como como que sea una nota que te cause picor en la nariz no mis chicas es una fragancia yo lo veo más para la mayoría de las personas para gusto de cualquier persona si tú eres de las fragancias que eres muy piqui yo creo que este es más para gusto de la mayoría mis chicas así que si esto es tú estás en busca de un ángel y no sabes cuál porque sabemos que está el ángel nova que son frutos rojos está también el ángel el ángel regular que es más pachulí aquí en sí el pachulí no no viene ni siquiera le puedo percibir esas notas de pachulí porque no existe en este perfume pero en el eau de parfum si contiene un pachulí bien presente así que esta fragancia es totalmente diferente este es un lanzamiento 2023 pero con el tiempo les traeré la reseña a detalle de este perfume tengo que darle unas dos unas dos usaditas más o un poquito más de tiempo para ver su proyección estela y todo lo demás solamente lo he usado en una ocasión ok así que este es un lanzamiento 2023 que si tú estás en busca de un perfume dulcecito fuera de los ángeles que existen ya en el mercado esta es una opción maravillosa que te va a encantar así que esta sería la primera fragancia vamos a empezar por los perfumes luego seguimos con los body mist ya por encima y no tomarme mucho tiempo otro de los lanzamientos que estoy muy curiosa porque me llegó precisamente hoy y estoy ansiosa ansiosa de este conocer y por eso dije tengo que grabar porque quiero conocer este perfume y les estoy hablando del olimpia flora mis chicas yo soy amante de toda esta línea y tengo todos los olimpias tengo la dicha mis chicas de tener la la primera fragancia del olimpia no reformulado así que me puedo dar ese lujo de de disfrutar esa fragancia la primera reformulación de no recuerdo muy bien cuando fue su creación pero tengo la fragancia olimpia en su botella la primerita botella que salió al mercado porque yo sé que ahorita ya ha sido reformulado pero ese reformulado lo tuve por un tiempo y lo regalé porque pues no quería tener dos perfumes de cada fragancia porque mis chicas este no quería hacerme de tantos perfumes no quería hacerme de de tantas fragancias así que dije no quiero dejar ir a los perfumes este que tengo en dobles para que pues a darle oportunidad a otros perfumitos y que lleguen a la colección así que estoy muy contenta de tener este olimpia flora a ver a ver vamos a ver a qué huele la verdad no tengo idea aquí tengo las notas conmigo no tengo idea a qué ha de oler porque es la primera vez que estoy leyendo sus notas sólo había visto el lanzamiento pero no había checado las notas y aquí nos dice que contiene grosellas negras sorbete pimienta rosa rosa peonía vainilla pachulí madera de cachimira y sal guau suena súper interesante las notas de este perfume vamos a ver así es su cajita mis chicas muy sencillita tiene unas florecitas acá en color negro es muy básica la cajita la verdad que no es nada fuera de lo normal y aquí vamos vamos a ver si me va a gustar guau qué bonita botella vean chicas qué hermosa botella para las que me conocen yo amo el color negro es mi color favorito yo parezco foto con mis blusas todas en color negro satinadas playeras de algodón tengo muchas blusas en color negro porque es mi color favorito esta botella es mi favorita de todos los olimpias por estos detalles en color negro vean estas florecitas guau y viene como en relieve esto en la botella viene como en relieve tengo los otros olimpias el solar y el blossom creo que no tienen relieve pero está así se puede sentir que es otro material lo que está encima de la botella vea y estoy contenta vamos a estarla probando y a ver si me gusta o no vamos a ver vamos a ver ok no es lo que yo esperaba como que me está dando un poco de picazón en la nariz si es muy fuerte la verdad que a primera impresión si es muy muy fuerte si es muy fuerte ok déjame decirte que nos declaran grosellas negras sorbete si mis chicas esto hagan de cuenta que son unos unos a unas grosellas negras en almíbar súper dulces nada que ver mis chicas al olimpia solar mucho menos al olimpia blossom no mis chicas esto es totalmente diferente como les decía esta fragancia es totalmente diferente a todas sus hermanitas lo siento muy dulce no se me hace parecido al blossom porque estuve viendo que habían muchas personas que decían que se parecía al blossom pero ya con el tiempo les voy a traer su comparativa si son iguales o qué es lo que yo opino de cada una de ellas ahora vamos a seguir con los body mist estos son los body mist de sol de janeiro estos son los nuevos lanzamientos esos son de una sola línea que vienen estoy muy feliz quiero probarlos este ya lo probé este es otro también que estuvo saliendo que se llama río radiante este también es de sol de janeiro estos dos ya los he probado pero estos dos son nuevos para mí así que no sé a qué huelen cómo van a estar si me van a gustar no tengo idea vamos a empezar con este porque me llama bastante la atención dice que contiene coco que son que contiene coco guayaba limón orquídea raíz de lirio almizcle y vainilla vamos a ver me encantan los perfumes con la nota de coco ya les voy a traer próximamente les voy a traer un vídeo con perfumes con coco mis chicas coco y vainilla para que esperen ese vídeo poco a poco van va a venir mis chicas y pues ahora quedando con más tiempo estoy muy contenta porque tengo más tiempo de grabarles así que vamos a ver cuál sería mi primera impresión y si esto realmente huele a poco huele a guayaba y si tiene esos toques cítricos ok vamos a ver qué rico si huele a coco y guayaba wow impresionante qué delicia me gustó bastante me gustó la verdad que es una fragancia bien veraniega es una fragancia súper tropical la verdad que es perfecta para el verano estoy feliz me gustó bastante esta fragancia así que está estaba con esa duda que si me iba a gustar que qué tal y este color tan bonito que se me hace como como esas como me invita a irme a vacacionar o ir a la playa a irme al mar porque por los colores la verdad que me transmite como vacaciones si se le siente bastante el coco y la guayaba mis chicas es dulce dulce por la parte de la vainilla y también se le siente ese toque fresco del limón bueno vamos a estar abriendo para no estar tomando mucho tiempo porque ya llevamos bastante mis chicas vamos a estar abriendo este de sol de janeiro este se llama don no distor no lo puedo pronunciar bien pero aquí nos declaran que contiene lino mimosa arena violeta almizcle y vainilla súper interesante sus notas también mis chicas entonces vamos a ver si es una fragancia que nos gusta si es una fragancia que que bueno aunque ahorita yo creo que ya no se consiguen mis chicas estos fueron ediciones especiales y pues a mí me gusta todo esto de la marca de sol sol de janeiro así que no podía quedarme sin estas fragancias de edición especial vamos a estar probando lo que delicia esa nota de arena se me hace tan peculiar en este body mist increíblemente me transmite a estar caminando en la playa en la arena la verdad que es un aroma que me ha impresionado bastante me ha gustado también bastante la verdad que sí lo voy a estar este disfrutando ahorita bastante para este veranito me encantan los body mist yo soy más de los body mist de sol de janeiro tengo muchos body mist de sol de janeiro y pues mis chicas este es un body mist que sí se me hace muy muy interesante las notas como el lino si se me siente con si le logro sentir como como esa parte limpia de la fragancia esas notas a arenosas podríamos decir la parte dulce que le aporta la vainilla esta es una combinación perfecta mis chicas pero ya les voy a estar hablando este con el tiempo que es lo que yo opino de estos body mist y si pues está otra vez son nuevamente en en venta pues para que se lo compren estos body mist están por 24 dólares y pues se me hace un tamaño bien mis chicas por lo que contiene así que ya les estaré contando con el tiempo ok ahora vamos a estar les voy a estar hablando de este body mist este ya lo probé este ya lo probé pero este es nuevo porque el otro que tenía lo vi en una cajita sorpresa en una de mis rifas de perfumes y letras ustedes saben que yo hago rifas mensuales pero ahí cada semana hay una rifa para que vayan y se motiven ok aquí nos dice que contiene pera bergamota jazmín vainilla sándalo y ámbar vamos a ver mis chicas vamos a ver si le siento como esa parte dulce frutal pero si llega como en el secado a sentirse como una parte ambarada ambarada las maderas están muy pero muy ligeritas pero sí de los tres a primera impresión mi favorito fue el anaranjado este es mi favorito a primeras impresiones luego este y luego este por tercer lugar así que estos serían tres body mist de nuevo lanzamiento 2023 de sol de janeiro y este otro que también este ya lo he usado bastante este ahorita por el momento no lo he usado porque se me hace muy dulce en la piel se hace un aroma muy fuerte muy huele bien rico pero pero últimamente me está abrumando bastante también ya les voy a traer este la reseñita de cada uno este es el río radiante de sol de janeiro este trae su crema la que sí me quiero comprar es la crema porque la estuve probando en séfora y si te deja la piel súper suavecita bien sedosa una piel bien bonita bien hidratada entonces sí me gustaría para hacerle combinación con este aunque no necesita este body mist agregarle una crema porque tiene una porción de eau de parfum haz de cuenta que no necesitas como usar un perfume con este body mist porque si tiene una duración extrema ya con el tiempo les estaré hablando más detalladamente que me parecen estos tres estos cuatro body mist yo soy amante de esta línea de sol de janeiro me encantan las cremas me encantan los body mist tengo todas las cremas de sol de janeiro esta es una de mis favoritas porque se parece bastante a baccarat rouge 540 y pues ya le podemos dar más potencia a nuestro perfume tengo esta de coco también yo creo que esta ya no está a la venta no estoy segura pero este es coco cabana que también huele bastante a coco entonces mis chicas esto sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado los perfumes que les estuve presentando el día de hoy si ustedes tienen alguna duda pregunta sugerencia escríbanmelo en los comentarios que yo con gusto les respondo este también quiero contarles que tengo mis redes sociales como instagram facebook tiktok se los dejo en la cajita de descripción y el grupo al que participo perfumes letras también ahí va a estar el link en la cajita de descripción para que vayan se unan y pues participen en las rifas y también platiquemos y nos vayamos conociendo más de contándonos qué perfume estamos usando al día así que bueno mis chicas esto ha sido todo por el día de hoy les agradezco por estar siempre conmigo gracias a las nuevas personas que se están suscribiendo y a las que están y permanecen siempre en mi canal se les agradece bastante bueno mis chicas esto ha sido todo por el día de hoy que dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima adiós